La tienes que pagar, señor! A ver, déjame enderezar. Oye, viejo. Hombrecito este. Espérame, ahí quitaba un miembro. A ver, amor, enderezate. Amor, endereza ya. Ya, ahí está perfecto. Bueno, entonces vamos a abrir ahora los paqueticos estos que son de mi suscriptoría Julia desde España, a lo cual le mando un beso también. Muchísimas gracias, Julia, por estas cositas. Ella me estuvo mandando unas cositas para mí, para Nico. Y para donar también, creo. Entonces vamos a abrirlo ahora con Elena aquí un momentico. Hablo harto porque sigo sin micro. Ustedes saben ya, no se lo voy a decir más. Ustedes ya saben que estoy sin micro. Cuando funcionen otra vez, se los digo. Ya funcionan otra vez. O se van a dar cuenta ustedes solos. Hay que hablar harto. Hay que hablar harto. Hay que poder escuchar. Niquito durmiente ahí. Dice Elena que menos mal porque está acabado, ¿no? Sí. Vete mucho los pies a uno. Entonces, Julia, nada. Vamos a abrir tus cajitas ya. Vamos a empezar por esta chiquitica. Eh, que Julia me estaba diciendo. Y las cajitas, ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega? Y yo, ay, qué señor. No llega. No llega. Las cajitas llegan. Lo que ella no llega, tiempo es por ver. Ay, vieja. Ay. Sí, sí. Esta me llamó la mujer hoy. Y yo te diría, el de Susana hace como dos DJs. Y estas llegaron hoy. Y me llamó. Y me dijo, ya son tres. Y dicen, ya voy, ya voy. Pero bueno, igual normalmente las cajas de España aquí se demoran como un mes. Sí. Sí, porque ella lo estuvo presentando bien para que no... Ay, es que habla la tolena. No, no, no. Que se me olvide. Es que esta pelucita a mí me gusta. Para ir con cámara y... Bueno. Mira, hubiéramos grabado como con el de Ro. ¿Viste? Que ya está aquí. No, 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 no. Y con el micrófono. ¿Es ese? Este blanquito está calmo. Ay, Dios mío. Vamos para allá. A ver. A ver. A ver. Yo creo que estas son medicinas. Sí. Medicinas. Esto es paracetamol. Esta es en solución oral. Que esto debe ser para Nimi. Ah, sí. En solución oral. Esta. Esta no es. Esta es en pastillas. ¿Vista oral? Vía oral. Vía oral. Pero en pastillas. Esto es solución oral. Es decir líquido. Ah, ya. Ay, Dios mío. Esta es esta muchachita. Caballero. Y esto es oneprazol. Mira. Más oneprazol que tengo ahí ya. Usar esto primero por caducidad. Ah, porque se vence rápido seguro. Ah. ¿Y esto para qué? Ya dice qué. Vamos a abrir aquí. Me gusta el meclito. Me gusta el meclito. Me gusta el meclito a ella. Me estoy recaudando el meclito. Y esto, mira. Eutirox para mí. Eso mismo. Eutiroxina. Eutiroxina. ¿Esto también? Ah, esto es Eutirox también. Esto es para mí. Ah, sí. Esto es para mí. Leí bien, leí bien. Esto es para mí. Porque yo esto lo voy a tomar en los diarios. A mí esto. No me puede faltar. Si no. Se queda sin su youtuber preferida. No, en serio. Si no me tomo esto. Down. Y ya. No me va a ver nada. Ay, no. Muchísimas gracias, Julia. Tómate tu más pastillas. Y esto más para ser de amor. Ah, le está igual. Esto más Eutirox. Mira, de 50. Yo me estoy tomando ahora 250 MCC diario. Me estoy tomando una de 50 y una de 200. Pero las de 75. Me pongo a tomar dos de 75 y una de 100. Así. Por ejemplo. Así que me viene bien. Lo puedo convoyar ahí más o menos. Esto es más Eutirox. Y lo de abajo, ¿qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, mira, mira. No, una regla. Aquí hay una regla. Ah, es como para... Medidas. Con medidas. Sí. Puede ser medidas, no sé, para los medicamentos o algo. Sí. Sí, parece que es como una tablita con medidas para los medicamentos. Para los niños, supongo. Ajá. Para los niños. No sé. Nunca había visto esto, realmente. Nunca. Bueno, me habían dicho por los comentarios. Para qué sirve eso. Y esto que se ha quedado en casa es paracetamol y huevo. ¿Quién es la que... Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Ya después lo acomodamos. Bueno, mira. Es un poco acomodadito. Ya acabamos con la cama. Después lo acomodamos con los demás medicamentos. Entonces vamos a abrir esta cajita grande ahora. Tenemos que hacer lo de la otra vez. ¿Qué cosa? Y la vez que tiene que hacer falta el medicamento. Ah, ya. Tengo que hacer la lista. Etcétera, etcétera. Para poder recuperar. Es que son tantas cosas. Ah, ¿en qué nos pasa? Ah, y de paso también hago la lista de los adultos y la de los niños de paso. Sí, claro, todo. Es que le haga falta niños que le haga falta adultos. Sí. Más o menos de que estirme por ahí, mamá. Que el medicamento ahí no va a ser que... Que ella tiene estos medicamentos, no va a ser para ti. Yo sí. Y cuando vayamos buscando a ninguno. Pero aquella vez, como hicimos fue... ¿Qué? Que tú estuviste en las casas preguntando que hacías falta. Y después lo que hicimos fue ver. Sí, lo que había. A nadie le decís si hay. Y tú, a los dos de la inteira, no decían. No sé que le decís si hay cuando llegué aquí. No, ya no. No lo le digo. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Esto es por ahí, ¿no? Supongo. Uy, la cajita sí estaba súper bien presentada. Pero así es buena porque así no la pueden abrir en correo. Ni se puede romper, ni nada. Ni le pueden sacar nada. Eh, ¿por dónde es que se abre esto? Aya, si me la rompen. Oye, pero esta gato que me parten acá. ¿Dónde está? Más rata que me lo vuelvo. No, porque a veces cuando no vienen bien así presentadas. Dicen que se rompió bajo y por ahí mismo sacan cosas. Ah, no. Bueno, no sé por dónde es que se abre esto. Pero aquí está. A ver, que nos toca la caja al revés. Siempre. Siempre abrimos la caja al revés. Ah, mira, no. ¡Ay! Este uno es blanco. Oye, por una vez que no hablen el suerte. El pelo es más rico. Ajá. A ver. Ay, mira lo que me estaba comentando. Venía, que esto sí me viene genial. Las bolsitas de basura. Bolsitas de basura que yo andaba buscando como loca. No sé si ustedes han visto en otros videos. Y estas como son finitas, me sirven para el baño. Estas que son finitas para el baño. Y las que compré que son como más gorditas. Para la basura entonces normal de la casa. Esto sí me viene genial porque yo he andado en otros videos. Me deben haber visto buscando bolsas de talla en las tiendas. Aquí no hay. Al final tuve que yo terminar comprándolo en supermarkets. Estas son sopas. A ver, me van a culpar. Estas son té. De canela. Té de canela. Té de canela. Yo digo huele. Hay que tomar té para los apagones. No, y para... Para la menstruación, para los dolores menstruales, los té de canela son buenos. Yo no sabía. Y los cocimientos de canela son buenos. Ah, no, no sabía. Mira, cartito sabor a carne. Esto es para Sony. Y para tu abuela. Ay, yo cuando es, se da. Yo no sé cocinar. Porque lo de ella son cartito y sopa. Y café. Cartito sabor a carne. Mira friteo. Mira, friteo para la sopa. Friteo para la sopa. Juli, esto es para Sony. A mi abuela. Mira. Mira, qué chula. Mira, qué chula. Esta es la chula. A la que la doles. Se la da Valeria. Yo no me acuerdo si bien me dijo que esto era para alguien. Vamos a preguntarle. Mira, mi chula está. De mini. Qué chula. Ay, qué linda está. Lo que no me acuerdo si me dijo es que es algo específico. A ver si tiene uno. Esta es una Valeria. A lo mejor es para Amy, yo no sé. Ay, no sé para Amy. Y ahí me tienes una jarrita de eso. Se la da una jarrita de eso. Se la da una jarrita de eso. Ah, no Valeria. Y ahí me tienes una jarrita para cualquier otra jarrita más. No, no sé. Qué es eso? Eh... Yo sé pronunciar los medicamentos porque... Homeprazoil. Ah, mira. Qué fácil. Homeprazoil para el estómago. Mira, todas estas son sopas. Ay, lena. Sopa. Qué bueno. Mira. Mira. Yo no tomo sopa. Yo tampoco, pero nuestras abuelas y bastantes. Y mi abuela se ve esto. Me trae sopa. Que no me trajiste. Sopa de pollo. Y esta es una sopa maravilla. Asunio, hay que hacerle como de... Y esto que es de carospitos y no sin micrófono. Y así todo. Y esto... Ah, estas son las de pollo igual. Bueno, qué más que es esto? Ah, canela y coco. Ah, mira. Para los dulces. Hay arroz con leche. Para arroz con leche. Hay que hacerle. Empúyate, empúyate. Empúyate, empúyate, ¿no? Yo no sé. Hoy iba a hacer el ensalada fría, el final del solado. Más sopitas. Esto que es? Más te. Niños. No sé qué es. De regaliz y menta. El regaliz no sé qué cosa es. Vaya, siempre lo he escuchado regaliz, regaliz. Pero... No sé qué cosa es regaliz, realmente. No sé qué cosa es. La cocina. Yo siempre lo he visto como un tipo caramelo. O algo así. Pero no sé qué cosa es regaliz, la verdad. Mira, nailitos de esos. Estas nailitas me encantan, caballero. Y a Elena también. Jejeje. Que comida me encantó trabajar. A Elena también le encantan. Estas nailitas me encantan. Y para la cocina, para el frío o tal cosa y eso, vienen genial. Lo digo yo, muy importante. Ay, mira. Hay más coquita aquí. Ay, más nailitos de la basura. Más nailitos de la basura. Muy genial. Gracias Julio. Así quita ya. No tengo que comprar jabita para la basura. Oye, yo me pasé demasiado tiempo buscando y nada. Ay, mira. Ay, Dios mío. Se quedó una sopita. Una sopa ahí. Vamos a comprar. Hay que buscarle como que la propaganda esta de sopa. Y ponerle un paquetico esto de sopa. Y ella haciendo un anuncio. Ella haciendo un anuncio. Tome sopa. Ella es tan fanática la sopa que ya hay. Es que me lo leo un anuncio. Es una luchera, miren. Mira, qué chula. Está súper bonito esto. A ver, a ver. Voy, voy, voy. Llena de medicamentos. Ni importa. Ibuprofeno en sus vidas. Para los niños también. Esto es genial. Ah. Mira. Qué bien. Amulcicilina. En suspensión. No está perdido. Bueno, no está perdido. Los hay, pero pues a un precio. En el mercado informal, precios altísimos. Esto es Ibuprofeno en suspensión. Esto también. Esto también. Esto es bonito. Esto es súper bueno, mija. Para los niños. Para los niños. Ahí tenemos ya medicamentos para los niños. Muy importante. Era por este cambio de. O sea de sol. Ay sí. Mañana hace frío. Mañana llueve. Así mismo. Y a veces por el día hace calor. Y por la noche hace frialdad. Y estos cambios. Los niños. Ya tú sabes. Mira, cepillitos. Esto sí es para donar. Cepillitos de dientes. Que yo tengo más ahí de hecho para también donar. Y se ven buenos estos. Están buenos. Y con tapito y todo. Con tapito se ven buenos. Están chulos. Esto podemos regalarlo así mismo. Como el tuchito así. De tres. Para una casa mismo. Ah, ya. O sea. Cuántas personas ven aquí? Tres. Están mujeres fáciles. Tres cepillos. Están mujeres fáciles. Y este es otro bolsito. Que es chulo también. Que es este. Se lo podemos regalar también otros niños. Bueno, sí. Igual es el teclado. Mira, más patas de esas. Es chula. Sí. De las que tengo ahí. De las que te llevaste para Emily también. Ay, mira. Miren. Me gusta que los cepillitos estos. Porque tú los pagues así. Ah, de los que te llevaste tú también, no? Sí. No, los que tú me dices los tenían cortitas. Ah, ¿no tenían cortitas? Mira, de los papi. Tú los pagues en la meseta. Los que quieren en la mesa igual. Así para el lado, amado. Cepillitos de dientes. Bueno, todas estas son patas de cepillo. Todas estas. Uy, como tenemos cositas ahí para donar. Para los niños. Para que se la hagan la boca. Se van a poner contentos. Sí, porque ellos con Joaquín se ponen contentos. A ver, ya está. Mira esto. ¿Qué es eso? Un librito. ¿Un librito? Y de la sirenita, Diego. Me gusta a mí la sirenita. Son de princesas. Son de princesas. No, son de princesas de oro. Dice princesas de oro. Ajá. Ay, qué lindo está eso. Sí, pero otro día quiero ser sireno. ¿Qué va? Ay, vieja. A ver, a ver. Viste que son de más. Son de más. ¿Te estás diciendo que son de más? Ay, yo lo voy a leer. Sí, está en español. Sí. Mira Cenicienta, mira. Ay, que me gusta esto. ¿Dónde está usted? Sí, Cenicienta, la vea dos mientes y Ariel. Lo voy a leer. Y después se lo lees a Emil. Emil no escucha cuenta. Bueno, Emil es un espíritu libre. Lo voy a leer yo y después se lo regalamos a puntillas. Sí. No me va a afectar nada. Mira el sobrante, Leo. No importa. ¿Viste? Antimanchas, eh. Que hoy tú viniste a estar pechando. Mira el sobrante. Mira. Mira. Y de los huevos. Aflutado, suave, antimanchas y antimanchas. Ajá. Sí. Este antimanchas lo quiero. Y los huevos huele. Porque tú sabes que... Las arcillas se ponen así como... La piedra así de... De feitarse tanto. Se ponen fresas. Y esto... Para mi tía. Sí. Eh... Colorante de tobijol. Ah, pues fuera de tobijol. Ah, sí. Que mi tía como hace sopa y cosas. Le encanta usarle. Y... El bolsito para Nico. Mentira. Síiii. Esta está más grande. Yo creo que es que yo compré. Nico, tiene que cortar más. Acuérdeme de la vista. Y él. Por el camino que va. Lo que no va a ver ahorita en ningún lado. Ay, qué lindo. Está tan bueno. Está más grande. Está más grande. Mira, está súper bueno. Sí. Tiene más... Más cositas está de mayo. Como para que vea por aquí. Qué chulo. Ay, gracias, Julia. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo. Mira, qué chulo. Ay, qué lindo. Nico, nos vamos a pasear aquí. Nico está atendiendo. Claro, estamos míos, chicos. Ustedes lo dicen. Qué chulo. Gracias, Julia. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Estaba antes que la carita venía. Oye, parecía chiquita, pero venía bastantes cosas. Los fabricos de hoy están sorprendiendo. Me parecen chiquitos, pero vienen bien. Gracias, Julia. Es verdad que sí. Un beso de mi vida. Gracias por todo. Ah, cuando me coloque para aquí, me voy a prestar este país de viaje. Cométela, Emily. No, Emily. No, Emily. No va aquí. Una eternidad más tarde. Y bueno, les comento que al final decidí ponerme a hacer la ensalada fría. Ya es un poquito tarde, ya Elena se fue, pero nada, que me embullé porque tengo muchísimas ganas de comprar ensalada fría. Hace rato tengo deseos. Y dije, nada, si estoy para eso ahora, bueno, lo hago ahora. Y lo estoy haciendo. Estoy aquí ya. Los espaguetis que los voy a hervir aquí. Ahora voy a poner una postica de estas de las de pollo a hervir para echársela. Y también voy a sacar para la comida, para hacer hoy y ahora. El jamón este lo saqué que estaba en el congelador. Está. Que es una piedra. Para también echarle. Y ahora voy a picar la piña para entonces hervirla con azúcar y eso como yo le hago. O sea, como glasearla para la ensaladita también. Y bueno, voy a hacer la mayonesa. Ahora estoy usando ahora aceite, aunque vean el pomo de oliva, no es de oliva, es aceite de girasol. Yo estaba usando el de oliva para todo, pero ya se me acabó. Aunque la mayonesa yo siempre la hago con el de girasol porque me gusta más. Mi amiga Raquel me dice que por mis problemas de las tiroides y todo eso, no debo tomar aceite de soya. O sea, no debo comer aceite de soya. Debo utilizar el de oliva o el de girasol. Entonces yo sigo al pie de la letra lo que ella me dice. Entonces, a ver, miren. Yo la mayonesa no la hago con una medida. O sea, no digo, son tantos huevos, tantos aceites, tanto esto. No. Yo la hago como se dice aquí, a ojos de buen cubero. Esa es una frase vieja. Entonces, mientras más huevos le eches, más aceite pide y obviamente más mayonesa es. Yo lo voy a hacer ahora con tres huevos para que me salga bastantica, para que la ensalada quede con bastante mayonesa. Entonces, yo lo que hago es, le echo los huevos. El vinagre, más o menos, yo le echo como que bulla y no tengo micrófono, acuérdense. El vinagre yo más o menos le echo como una tacita por cada huevo. Pero, este vinagre no es como el que uno compra así por la calle. Este está fuerte. Entonces, lo voy a echar ahí, más o menos, un poco. A lo que yo entienda. Y le echo bastante. Eso sí, a mí me gusta que quede bastante con el saborcito de vinagre. De azúcar, sí le echo tres cucharaditas, porque le echo tres huevos. Le echo una cucharadita por cada huevo. Y de sal, le echo media cucharadita por cada huevo. Así que ahora le voy a echar como una cucharadita y un poquito. Así, bastante raza para que no quede así muy salada. Ya está. Y lo que sí le echo es un poquito de mostaza. Eso sí le echo. De mostaza, un tin. Y entonces, bato y empiezo a echar aceite poco a poco. Hasta que la mayonesa misma, yo la vea que ya esté. Cuando ella vea que está espesa, que no mueve más. Yo digo, ya, ahí pago. Y bueno, miren ya. Ahí, ya me dijo como que no admitía más aceite. Si pueden ver, ahí está un poquitico arriba. Porque ya no lo consumió. O sea, no lo batió. Entonces, ya ahí yo paro. Y la mayonesa queda bastante espesa. Ahora, cuando la echen en frío, o sea, cuando la guarden en frío, pues espesa muchísimo más. Muy bueno. Yo tengo listo todo para la ensaladita fría. Aquí piqué todo con mi trituradora nueva. Ya la estrené. Aquí piqué todo. A ver, yo hasta lo que hacía era que cada cosita lo ponía en un platico diferente. Por ejemplo, pollito aquí, jamoncito aquí, no sé qué. Ahora, lo piqué todo y lo puse todo ahí porque al final todo va junto para allá dentro. Así que lo puse todo junto. Lo que no tengo es, porque yo tengo una palanganita en la que yo hago las ensaladas, pero no las tengo aquí porque la presté. Mi comadre la tiene. Entonces ahora, no sé si puedo hacerlo aquí, si puedo aquí revolverlo bien. ¿Tú crees, Omar? Pero tiene que ser algo que no sea de metal o algo. Que no sea de metal. Claro. Pero es que la palanganita no la tengo aquí. Y no tengo más nada donde echar eso. Lo tengo. Alba, ahí pero con cuidado y nada de metal. Lo puedo hacer ahí con cuidado y después echarlo en un pozuelo o algo plástico. ¿No? O revolverlo en el mismo pozuelo, ¿no lo vas a echar? Es que el pozuelo está chiquito, papi. Ah, entonces no. Tengo que echarlo después en dos pozuelos. En fin. Que ya está. Y la palanganita, como vieron, ya también lies. Entonces, voy a echar primero y tengo que revolverlo con algo plástico. Porque eso es metal. ¿No es verdad, papi? Exacto. Te veo para allá. Jejejeje. Voy a revolverlo con esto. Ajá. Ok. Vamos a echar primero. Ahí, pero con esto es súper incómodo. Vamos a echar primero la piñita para que se ponga suavecito esto. con el líquidito. Con el líquidito. Con el líquidito de la piña se pone un poquito más suave. Ok. Creo que esto no cabe aquí todo. ¿Qué cosa no cabe en donde? Todo eso aquí. No, eh. Ay, mi balangana. La extraño. Ya, le voy a echar todo eso aquí. Y luego la madre de ese. Y listo. Este pollo se parece a tu. Porque como lo picoteé bien en la trituradora, parece a tu. Pero ¿cuántas cosas tú le echaste a eso? Le eché perrito. O sea, salchicha. Jamón. Queso. Cebolla. Y pollo. Para que quede buena, mi amor. Bueno. Lo dividí en dos partes al final. En un pozuelo. Y en esta cazuela. Para que... Para poderlo romper mejor. Porque no podía romperlo todo bien. En esa cazuela, caballero. Pero creo que hice bastante mal en esa. Y aún así, no me acaso. Me parece. No sé. Ahora, esta es más rica. ¿Es más cosa? Esa es la mía entonces. Jajaja. Para mí, cogeme la mano esa ahí. Que está en un pozuelito con una tapa verde, mi amor. ¿Un pozuelito con una tapa verde? Sí, mi amor. Sí, mi amor. Y hay de menos aquí. De menos aquí, mi amor. Que esto va para lo que contamos. Ay, ¿yo qué quería hacer? Yo dije, voy a hacer bastante mal en esta. Para que quede... Para que quede bastante chumbay. Mira, mira. Mi mayonesa, mira. ¿Viste? 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 Sí, sí, nada. No, no. Esto todavía le falta. Bueno. Me quedé corta con la mayonesa. Pero ahora mismo no voy a hacer más. Si eso mañana le hago otro poquito. Yo creo que no, que no. No te has quedado corta con la mayonesa. A mí me gusta que quede con mayonesa. No, así que se vea. El espagueti secón. ¿Secón? ¿Qué es el espagueti? Pero, o sea. Papi, tú no sabes nada de esta alada, eh. No, ya. No, mentira. Es que, no sé. Me gusta que se vea así en chumpadito. Sería demasiado exceso ya de mayonesa. Sería demasiado tumo. Sí, 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 sí. ¿No es bien así? Sí, sí, sí. Ahí está perfecto. Sí, pero ahora cuando se seque, me frío un poco. Bueno. Ensalada fría. ¡Listica! Papi, esto no cabe todo bien. Si llegaste hasta esta parte del vídeo, déjame dicho en los comentarios qué tan grande ves a Nico ya. Les agradezco mucho por haberme acompañado. Espero que les haya gustado el videíto, este nuevo vlog. Les mando un besote enorme. Los quiero muchísimo y nos vemos en otro videíto. Chao.